Bien, viernes en la escuela, búsquense una vida, qué bárbaro, por favor, a veces me decían eso a mí, ¿cómo que vas a ir a dar una clase ahorita, una plática? Fíjense que primero que nada, yo también estudié en la noche, entonces no es común esto, no pasa nada. Preparamos este documento que ya lo he dado antes, que habla de como la comunicación política y las redes sociales. ¿Alguien de ustedes ya me conocía? ¿No? ¿Sí saben que tú ya me conocías? ¿Sabes que tengo un programa de televisión en redes sociales? Bueno, no es un programa de televisión, es un programa en redes sociales, que se transmite en mis plataformas, y lo que hacemos ahí es generar un diálogo abierto con los ciudadanos del Estado, quitando o desmitificando un poco la parte del político, las personas están muy acostumbradas a dos tipos de políticos, al político acartonado, al serio, la investidura, o al político irreverente, medio payaso, que hace show, etc. Entonces nosotros lo que hemos buscado es seguir manteniendo la parte de la investidura, pero en una conversación muy coloquial, para que la gente se informe. Hoy hay un gran ejercicio de comunicación política en este país, muy cuestionado por algunos, muy avalado por otros, que es las mañanas. Todos los días el presidente habla, da la nota política, todos los medios de comunicación están al lado ahí. Es una nueva manera de hacer política a través de los medios digitales. Hoy, afortunadamente, con una cámara, un teléfono celular e internet, todos pueden hacer programas, comunicación digital, etc. A ver, ¿cómo se mueve esto aquí? Para arriba. ¿Para arriba? A SPDF. El primer gran reto que me enfrenté cuando era diputado federal, que no ha cambiado nada, es qué piensa la gente de los diputados. ¿Qué piensan ustedes de los diputados? Sin pena, no pasa nada. Sin corruptos. Pues... ¿Quién dijo corruptos? Bien dicho. Yo no, ¿verdad? Pero bien dicho. Espero que no lo hayas dicho por mí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Levanten la mano nomás para no perder el orden, porque mi compadre se asustó. Tengo que lo que le iba a reclamar, ¿verdad? Privilegios. Privilegios. ¿Qué más? Dedazos. Dedazos. ¿Qué más? Oye, corrupto y rata es lo mismo, güey. ¿Cómo se llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, está bien, está bien. Cuando pasan y gritan, eh, rata. ¿Pero cómo te llamas? Raúl. Raúl. Raúl anda filoso, eh. No va a ser de morir de este cabrón. No deja, pijaos. El pie con cabeza. ¿Qué más? ¿Nadie se le ocurre nada más? ¿Creen que los diputados? Mentirosos. Mentirosos. Bueno, aplica a los políticos también en general. ¿Pero qué más? ¿Trabajadores? No. ¿Cómo te llamas tú, compañera? ¿Y yo? Maridia. Muy, muy sincera, Maridia. ¿Qué piensa la gente de los diputados? El infinitismo yo creo que es algo que también se da mucho la... No sé qué dice ahí con la... Un poquito más. Diputados. El infinitismo creo que también es algo que se ha arraigado mucho la imagen de... De los diputados. Y de cualquier político. Exactamente. Que no trabajan, dijo Maridia. Que no trabajan. ¿Corruptos? Raúl. Raúl. Y bueno, también dijo ratas. Rateros, ¿no? Como podrán ver, ustedes reflejaron el sentimiento social que tienen las personas sobre los diputados, pero que también tienen en buena parte sobre los políticos. Lo primero que tiene uno que hacer cuando participa en la vida pública es tratar de entender lo que piensan de mí como político para validarlo si es algo positivo o para desengañarlos o desmitificarlos si es algo negativo. Me estoy peleando ahí con él. Ya está, ya está. ¿Cuál es la actitud que toma un político tradicional ante este tipo de comentarios? ¿Qué actitud creen que toman? De que dicen, no, yo no soy así. Bueno, esa puede ser una, ¿no? Sí. Se puede ser una. ¿No han escuchado mucho esto que dicen de la gente? Es que nomás vienen a nosotros cuando nos piden el voto. ¿No? No, traigo un lío yo con la pantalla. Lo primero que piensan los políticos es, yo no voy a educar a la gente. No tengo por qué estarle explicando a la gente que no es cierto que seamos corruptos, que no es cierto que seamos influyentes, que no es cierto que seamos flojos. No vale la pena escucharlo. Las redes sociales, el problema que tienes que es como ir al parque los fines de semana. ¿No? Cuando tú vas, si hoy el fin de semana vamos a un parque, vamos a caminar, y se acerca una persona y te agrede, ¿qué es lo que comúnmente pasaría? ¿Qué contestarían ustedes? Oye, ¿por qué me agredes, no? O vas a decir, no, amigo, te voy a explicar que el trabajo de... Claro que no, ¿verdad? Bueno, lo primero que tienes que hacer como diputado, como político, es hablar con honestidad. Si tú a través de tus redes sociales reflejas honestidad, las personas confían en ti. Si tú me mientas la madre, no te voy a contestar yo. Muchas gracias, pero seguimos cambiando México. Oye, espérame, ¿por qué me estás insultando? Eso es importante en la parte de la comunicación efectiva, ¿no? Y no puedo atenderlos a todos. Pero también no hacen mucho de que se les resbala o, como dicen, la piel de mantequilla. No, fíjate que no. Sí se hace una coraza. Eso es cierto. Pero esa coraza se hace, más que nada, en el trajín diario de la política. Hoy fue el informe del gobernador. Estuvimos ahí. Cuestioné al gobernador. El gobernador, en su derecho legítimo, me contestó lo que cuestioné. Fui muy respetuoso. Duro, pero respetuoso. Y él fue respetuoso. No tan duro, porque evidentemente él tiene que mantener el rol de no entrar al debate. Bueno, yo soy el diputado, él no. Pero también fue fuerte su posicionamiento. Y no sucede nada. Incluso al final nos despedimos y todo. ¿Por qué? Porque es una batalla entre iguales. Pero tampoco hay insultos. El problema con las redes sociales o con la comunicación directa con los ciudadanos es que a veces se generan estas inercias donde creen que porque son funcionarios públicos yo tengo el derecho a mentarle a la madre. O creen que porque está metido ahí es corrupto. O creen que porque está participando en políticas influyentes. Lo que acaban de mencionar ustedes, que es un asunto que a través del tiempo ha sucedido. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puede alguien? ¿Qué entienden por corrupción? ¿Lo tienen claro qué es la definición de corrupción? Bueno, la definición de corrupción es quien aprovechándose de su puesto obtiene una ventaja o un beneficio económico del mismo. Es decir, que toca un presupuesto. ¿Saben cuánto presupuesto tiene un diputado? ¿Cuánto creen? El gobierno de Nuevo León, el gobernador por ejemplo, tiene el gobierno de Nuevo León tiene 117 mil millones de presupuesto que para el gobierno se vienen quedando como 100 mil porque reparten entre municipios y órganos autónomos. ¿Cuánto creen que tiene un diputado en lo personal de presupuesto? ¿Una cantidad a la que sea? ¿20 millones? ¿20 millones? ¡Ay, ojalá! ¿Qué más? Bueno, es que no sé exactamente qué cantidad, pero pues obviamente es muy mínimo porque pues se reparte al fin de cuentas entre todos los diputados. ¿Cuántos tienen de presupuesto para ejercer del patrimonio del Estado? Cero pesos. Nosotros no tenemos presupuesto, yo no puedo ir ahorita y hacerles una banqueta, arreglarles un bache, hay cero pesos de presupuesto. Hay una bolsa que te da el Congreso para contratar uno o dos asesores, yo en mi caso tengo malos asesores, por eso es lo que traigo, no traigo papás, no, no, no es cierto, no, para contratar asesores. Hay una bolsa que se llama un bono de gestoría, que tienes que hacer gestión social con ese bono, que equivale como a 120 mil pesos, pero no hay un presupuesto del cual yo destine, el gobernador tiene el presupuesto para seguridad pública, salud, etcétera, y acusan al diputado de corrupción. ¿Por qué? Porque se ha venido pasando esta historia a través del tiempo, ¿no? El influyentismo creo que ya pasó, en una época, ya no traemos nosotros ni charola, antes traían los diputados charolas, el carro, eso ya pasó, se fue quedando atrás. Pero la otra dinámica es que la gente tiene la idea de que no trabajamos, ¿por qué? Porque cuando ustedes alcanzan a ver un diputado, ven una sesión en el Congreso, y es una sesión que dura cuatro o cinco horas, pero ese no es el trabajo del diputado, ese es el producto final del trabajo del diputado, detrás de esta sesión hay comisiones, hay este tipo, aunque este no es un trabajo propiamente del Congreso, sí, es parte de mi responsabilidad estar en comunicación con las chavas y los chavos, pero hay una serie de trabajos que se hacen y lo que se va a ir y se vota. ¿Qué es lo que sucede? Que a través del tiempo los políticos no han querido, y lo digo con mucha humildad, educar a la población y explicar su trabajo. Por eso se fueron creando estos mitos. Y está esta parte de la tensión. Si ustedes entran a mis redes sociales, ahí va a estar mi teléfono, mi WhatsApp. Si ahorita alguien quiere entrar es Waldo Fernández González, en Facebook, en Twitter es arroba FDZ Waldo. Busquen las redes sociales y márquenme. Ah, mi teléfono está en el carro. Ahorita me traelo. Ahí está mi teléfono. Mi red social es mi WhatsApp. Ahorita tengo 523 WhatsApp. Los venía contestando por contestar. ¿Por qué? Porque sí se puede atender a todos. Y lo único asunto es darse el tiempo para mantener una comunicación efectiva. ¿Cuál fue lo que nos planteamos? Esto vamos a enseñarles a las personas que hoy es mi trabajo, qué es lo que tenemos que hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Dicen, oye, es que los diputados nunca regresan al distinto. Pues en esencia, tenían que regresar a explicarle a los ciudadanos, oigan, se va a votar esto en el Congreso y yo les pido a ustedes que me digan cómo lo voto. Pero la gente quiere que regresen a que les den despensas, baches y luminarias. Que eso no es trabajo del diputado, eso es trabajo del alcalde. Nosotros como diputados podemos hacer la gestión ante la autoridad pertinente. Hay que demostrar con hechos que no se es ratero ni corrupto. Cuando yo trabajé en el gobierno federal, si ustedes entran al portal de transparencia de la Secretaría de la Función Pública, van a encontrar mi declaración patrimonial, que fue pública porque era un mandato del presidente. Yo no vivo de la política, yo soy un empresario, fui abogado postulante cerca de 20 años y llegué ahí. No hay nadie en este estado que me pueda acusar a mí, ni de ratero ni de corrupto. Por ahí alguien en una red social te califica igual, etc. Ahí está. Si entran a mi página web, waldofernández.com, van a encontrar cómo gasto el bono este legislativo de transparencia en las, y los ciudadanos vienen con su factura y todo. Entonces haces un ejercicio de comunicación. Pero también les digo algo. Dicen los ciudadanos, Ah, es que yo no tengo que buscar. Ah, no, bueno, pues tampoco. Ni modo que pagaste yo en una campaña para comunicar de esto. Pero toda esa información está por transparencia en la vista del público. Y sobre todo dialogar con las personas. Dialogar con ustedes. Tengo que estar loco para estar un viernes a las 7 y media de la tarde, platicando con jóvenes. No, me encanta estar aquí. Porque la comunicación y el contacto con las personas a mí me sirve para generar productos legislativos. Enseñarles cómo es la labor de un diputado para que podamos platicar de ellos. Ya laborear. Hay que ser el grato. Y entonces, en el pasado, hice algunas actividades. ¿Conocen ustedes la Cámara de Diputados Federal? ¿Sí la conocen? ¿Quién la conoce? Ah, pero ya fuiste. Ah, no. Pues no la conoces, compadre. No, yo hablo adentro. Entraron a conocer el pleno. Cuando era diputado federal, llevé a muchas personas de todo el país con dinámicas que hicimos. ¿No? Como conocer la Cámara de Diputados Federal. Aquí están unos jóvenes que fueron ahí a conocerla conmigo. Y entonces vamos generando esta interacción y empezamos a desmitificar lo que se tiene. Ojalá y pueda ir a invitar a los 128 millones de mexicanos. Pero pues no se puede. No hay presupuesto suficiente, ¿no? ¿Cómo es la labor de un diputado? Aquí ya soy diputado local. Lo que trabajo, mis iniciativas presentadas, mis instrumentos legislativos, algunas campañas que he hecho en redes sociales y visitando a las personas. Yo tengo este programa. Que todos los días lo sacamos de la media a 10.30 de la mañana. Luego tengo los posicionamientos en el Congreso, lo que hablo, lo que digo. Todo esto es comunicación efectiva en tiempo real con las y los ciudadanos. Y aún así, con esta comunicación efectiva, tengo 691 mil seguidores en Facebook. 40 mil seguidores en mi programa, mi canal de YouTube. 70 mil en TikTok. 75 mil en TikTok. Y aún así, en este espacio que estamos aquí, me conocía una o dos personas. ¿Por qué? Porque es importante que los jóvenes se politicen. ¿Me explico? Hay una frase muy trillada que dicen los políticos. Los jóvenes son el futuro de México. No son el futuro, son el presente. Y la participación en política es ahora. Porque si no, les va a pasar lo que les pasó a mi generación. Mi generación dejó el gobierno y la política en manos de las personas equivocadas. Y durante mucho tiempo este país tuvo graves problemas. Y no es que no los tenga ahora. Hoy lo que está es que tenemos una sociedad más politizada, personas más informadas, que cuando votan, en esencia creemos que están votando por lo que ellos consideran la mejor persona. A veces las campañas de comunicación, el marketing, nos hacen pensar que alguien es la persona adecuada. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Porque los políticos mienten. Porque en las campañas se mienten. ¿Usted no cree que la población mexicana todavía está en un estado de ignorancia? Este, o en un estado de pereza en el cual ignore las leyes, ignore los sistemas de gobierno, ignore el cómo funciona realmente el gobierno. ¿No cree usted que aún así es mayor el porcentaje de gente que está en ignorancia que la que no está? Totalmente, pero comparado con los de mi generación están más politizados. Y te voy a explicar por qué. Nuevo León es Nuevo León, pero está también el resto del país. ¿Quiénes de ustedes aspiran a trabajar en el gobierno cuando se gradúen? ¿A trabajar en el gobierno cuando se gradúen? ¿Cuántos de ustedes? Yo ya trabajo en el gobierno. Bueno, yo ya trabajo en el gobierno. Uno. ¿Quién más? ¿Quiénes de ustedes aspiran a trabajar en la iniciativa privada cuando se gradúen? Entonces, ¿dónde van a trabajar si no es en el gobierno en la iniciativa privada? ¿Dónde piensan trabajar? A ver, otra vez. ¿Quién de ustedes? Bueno, en la iniciativa privada es en un periódico, un canal de televisión, un medio de comunicación. Sí, pues no, la chica, ¿dónde van a trabajar entonces, no? Bien, 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 bien. Otra vez, ¿quiénes de ustedes aspiran a trabajar en un canal de televisión, un periódico, etcétera? Que es parte de la iniciativa privada, ¿no? Con la gran mayoría. Tú también, ahí andas duplicando, compadre. No sé, a mí te voto dos veces, ¿eh? ¿Quiénes de ustedes? Bueno, si déjale acá, pues no. Ahí está. Vamos a acabar la administración. No, bueno, estamos hablando de que es una aspiración la posibilidad. ¿Quiénes de ustedes aspiran a trabajar en el gobierno como director de comunicación de un político o alguien? ¿Cuántos de ustedes? Uno. Dos. Tres. Vénganse porque estaba consiguiendo trabajo. No, no es cierto, ¿no? Tres. Fíjense, lo que acaba de suceder es el reflejo de Nuevo León. Yo soy abogado. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mis maestros de la facultad me decían, cuando te gradúes, iniciativa privada, abogado postulante. No te decían poder judicial, o ser funcionario público, o trabajar en el gobierno. ¿Por qué? Porque a veces en las universidades hay un desdén. O en Nuevo León particularmente hay un desdén por la vida pública. Yo en mi vida pensaba ser diputado. Yo en mi vida me interesaba la participación de la política. Llegué cuando a los 45, 44 años, de alguna manera tenía un negocio en marcha, llegó una invitación, decido participar y es una experiencia maravillosa. Sí, está el hecho que te madren, que te digan cosas, que te inventen falsos, que te digan todo eso. Sí, porque detrás de una red social cualquier persona es valiente, frente a frente no lo es. Pero, ha sido la experiencia profesional más importante y más gratificante de mi vida, el contacto con la gente. Allá estaba en Cadereita. Yo no soy diputado por Cadereita, pero me invitaron y fui. Hoy, conocí a una señora, con la cual la platicé y la entrevisté, que es una joya de persona. No hablamos de política, hablamos de sus hijos, de su familia, etc. Pero toda esta información te sirve, porque no solamente la parte de la riqueza económica es importante, también la riqueza de la persona y el alma. Cuando pasen por mi edad, lleguen a esa edad, van a entender lo que les estoy diciendo hoy. Pero, al final de cuentas, lo que les quiero explicar es esto, es, este desdén por la participación en el gobierno, se da mucho porque Nuevo León se gana mejor en la vida privada que en el gobierno. Salvo que seas uno de los 10 o 12 puestos importantes, por lo general ganas más en iniciativa privada. Y aún así, siéndolo, ganas más en iniciativa privada. Pero eso nos ha despolitizado, y lo que ha sucedido es que por eso han llegado otras personas a gobernar bajo esta dinámica. Aún así, con todo esto, las personas hoy están más informadas, participan más en política, y eso tiene que ver mucho con la comunicación efectiva. Algunos de mis posicionamientos en el Congreso local, que los hemos subido ahí a mis redes sociales. ¿Otro más? ¿Va a subir el donde confrontó a...? ¿Al gobernador? Ajá. ¿Quieren? ¿Lo tienen? No, ¿a su página? En su página ya está publicado. Ah, en su página sí está. ¿Quieren verlo hoy? ¿Lo pueden poner? Sí, yo voy. A ver, pónganlo ahí mientras platico. Porque ahorita Gael, como yo el reportero ya, se nos acompaña ahí en el Congreso. Ajá. Hay un cuestionamiento de... A ver, plantean la pregunta. A ver, adelante, Gael, sí. ¿Quieren ver primero el posicionamiento o mientras lo encuentran? Dime. Lo que leí era lo que usted le confrontó y la respuesta del gobernador. Ah, mira, hiciste la tarea muy bien. Entonces, para mis compañeros, si no lo escucharon o así, les voy a leer la respuesta del gobernador. A mi amigo Waldo, decirle que tomo con mucha atención los comentarios. Roma, como bien señala, no se construyó en un día, ya van 365, pero pues a Roma no le tocó pandemia, rescisión de guerra en Ucrania, falta de agua. Y aún con ello creo que firmemente, creo firmemente que vamos en el camino correcto. Creo que este primer año sentamos las bases de lo verdaderamente importante como los proyectos de infraestructura. ¿Y lo que usted le confrontaba al gobernador era que tuvo que recurrir al apoyo federal? Claro, a lo que él también responde, y coincide en que hay que hacer alianza con el gobierno federal y hay que hacerla porque nos quitan mucho dinero. Y como decía Lorena, vamos por un pacto fiscal federal y local, pero no es posible que a Nuevo León quieran cubrir la presa de libertad y la presa del cuchillo 2, cuando año tras año le damos 348 mil millones de pesos y nos regresan 105 mil, al contrario, salen debiendo. Entonces, quería saber más o menos si nos podía explicar, pues... Claro que sí, nada más dejo el 50 en el Facebook. Bueno, les explico algo. A ver, el día de hoy se da el ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas más importante del Estado. El gobernador llega a su primer año de gobierno y derivado de eso, cada uno de los grupos parlamentarios hace una exposición de 5 minutos. Imagínense, todos los problemas del Estado reducidos a 5 minutos por grupo parlamentario. Por eso el principio era idónico y dije, a ver, voy a saludar rápidamente al gobernador y presidente. Y bueno, los demás, vámonos porque ya no hay tiempo. Eso está mal porque el Congreso se supedita o se convierte, al final de cuentas, en un espacio del gobernador. Otra de las situaciones que se planteaban ahí tenía que ver con lo que significa para las personas votar. Yo hacía una referencia que cuando las personas votan por alguien como el gobernador, no es solamente cruzar la boleta, firmarla, ponerle lo que quieran, sino que simplemente estas personas están dándole al gobernador sus sueños, sus esperanzas, sus posibilidades de cambio. ¿Por qué hacía yo esta referencia? El gobernador sacó una campaña que dijo, Roma no se hizo en un día. Si la ven ustedes en sus redes sociales, está saliendo prácticamente en todas las redes sociales y empieza diciendo esto, Roma no se hizo en un día. Entonces al empezar yo, en tono irónico dije, efectivamente Roma no se hizo en un día, pero hoy ustedes tienen ya un año en el poder, 365 días han estado en el poder. Una sexta parte del gobierno ya pasó. Hice un reconocimiento a la parte del manejo de la pandemia, me parece que lo hicieron de manera adecuada, el tema de salud. Y hablé, ¿cuál es el problema del formato? Que primero hablo yo y después cierra el gobernador. Y entonces no hay la posibilidad de rebatir lo que él mismo dice ahí. Si se puede poner el posicionamiento lo pondremos y si no voy a explicar a qué me refería. Empecé mi posicionamiento diciendo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años tienen aquí en promedio? ¿Ya son mayores de edad? ¿Ya votaron? 18. ¿Quiénes votaron por el gobernador? No va a salir en redes sociales nomás. ¿Quiénes votaron por él? Sin miedo, ahora ya nadie, hubo fraude entonces, porque como ganó, nadie votó por él, ¿no? Yo no voté. Bueno, ¿quién votó por el gobernador? O bueno, ¿quién se acuerda cuál era la principal oferta de campaña del gobernador? ¿Se acuerdan o no? Lo del Nuevo Nuevo León ya se dio en la transición en el gobierno. ¿No? ¿Él le hablaba a cuál? Que iba a sacar a Nuevo León del pacto fiscal. Exactamente. Ese fue su lema principal de campaña. Él decía en campaña que lo que le pasaba a Nuevo León es que recibió un trato injusto de la federación y que él llegando al poder lo primero que iba a hacer era sacar a Nuevo León del pacto fiscal. A un año de que sucedió eso, no ha sucedido. Entonces, yo ya hacía el señalamiento, gobernador, usted dijo que nos iba a sacar del pacto fiscal e incumplió esa promesa. Él decía que derivado de eso, Nuevo León iba a recibir como 300 mil millones de pesos. Él, en su posicionamiento, habló de que mencionabas que se le da un trato injusto a Nuevo León, un tema de la federación. Yo no estoy en lo contrario de eso. Lo único es que yo no prometí que iba a sacar a Nuevo León del pacto fiscal. Quien lo prometió fue él. Quien dijo que él sí tenía el valor, que no tenía el bronco y el congreso fue él. Y a un año no tiene el valor de haberlo hecho. Esa era mi primera reflexión. A ver. Ahí va. Luego, el segundo tema, de lo que se abordó ahí, fue la tragedia del transporte, que a mí no me contestó. Más bien le contestó a la diputada Nilu y a Raúl Lozano una problemática real. Cuando él era senador, decía que llegando al gobierno iba a arreglar el transporte sin aumentar las tarifas y que tenía la solución para todos haciendo una redistribución de las líneas. Ni hay redistribución. El congreso le autorizó el presupuesto para adquirir en arrendamiento los camiones. Pero los camiones a un año no han llegado. Y la gran tragedia es, ¿cuántos de ustedes se mueven en camión? De aquí. Una uña. Ya a las 10 de la noche que salen de aquí me imagino que ya no hay tanto tráfico. Pero cuando vienen para acá a las 6, ¿cómo están los camiones? ¿Solos? No, ¿verdad? Están llenos. ¿No? ¿Cuántos se tardan ustedes? ¿Se suben al primer camión que llega o les toca uno, dos, tres camiones? ¿Hasta cuándo les toca subir? ¿El primero? Bueno, es que el primero, pero es como dos horas de camino va por el lugar donde vivimos. ¿Dos horas de camino? Bueno, hoy hacía la renta. ¿Tres horas? Dos veinte. ¿Mentí o no mentí? En mi posicionamiento dije, las personas se tardan tres horas en trasladarse de un lugar a otro y eso es inhumano y abona, perdón, no abona la competitividad del Estado. Creo que eso no me lo contestó. Eso no me lo contestó. Luego hablé yo sobre la inseguridad. El gobernador tomó una decisión de mantener a un secretario de seguridad que estaba desgastado y hoy Nuevo León está enfrentando su segundo año con mayor violencia, homicidios en el Estado. Y creo que de ahí me contestó algo de un regimiento, etcétera, ¿no? Porque Coahuila tenía tres y ellos querían el segundo y le pedían pagarlo. Correcto. Pues qué bueno que lo expresen el Congreso, pero qué malo que no lo expresen la Federación. Porque el Congreso no es el ámbito de competencia para resolver eso. Obviamente él hacía esa reflexión, porque yo soy diputado de Morena, y como entonces digamos que era una especie de alusiones personales. Yo estoy a favor de que a Nuevo León se le trate bien. Por eso en mi posicionamiento lo dije. Estoy a favor de que las Fuerzas Armadas manden más regimientos también. Pero no es mi función. Él es el que eligió ser gobernador. Y como gobernador él debe de enfrentar estas cosas y no subirse y quejarse. Dice él en el tema del agua, porque yo lo que aclaré es que el cuchillo no va a resolver la crisis del agua. ¿Usted cree que un año sea suficiente para ya haber cumplido con todas sus promesas por parte del gobernador? No, pero un año sí es importante para cumplir con algunas. Por ejemplo, la inseguridad es un incumplimiento de su promesa, porque cuando él llega recibe el Estado con una estadística de seguridad que se le desborda. Pues el error fue de él. Me explico. Los camiones, los transportes. Un año no es tiempo suficiente para comprar, perdónenme la expresión, 800 camiones. ¿En el mundo no hay 800 camiones que podamos comprar en un año? Ahora yo me pregunto, ¿por qué van a comprarlos a China? Tenemos el TLC, tenemos armadoras. ¿Dónde están las compañías automotrices más importantes del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos tiene todas las armadoras del mundo, están ahí. Alemanas, europeas, chinas, japonas están ahí. Y fuimos a comprar unos camiones a China. Que el proveedor incumplió. Entonces, en un año, tiene que verse esa promesa. No le estoy pidiendo, y por eso yo no lo posicioné, que en un año tuviera listo el metro. Sería ridículo pedirle a un gobernador que tenga el metro. Pero sinceramente, si un gobierno no puede comprar un camión en un año, pues que se dediquen a otra cosa. En el caso del agua, la presa. Otra mención que hice es que la federación había tenido... Oye, ¿no estás metiendo páginas porno? ¿Pues a dónde te metes, muchachos? ¿Vieron eso o no? O sea, mira todos. ¿No? Él fue. No es mi computadora, ¿eh? No aclarando, ¿no? ¿Cuál era el otro tema que se me dio? Ah, el tema del agua. Vino la federación a ayudarle al gobierno de Nuevo León a resolver la crisis del agua. Una vez que las fuerzas armadas, el ejército, que por cierto tanto lo han denostado últimamente, en el palacio de gobierno dijeron, vamos a llevar agua a estas colonias, se empezó a tranquilizar el ánimo social. Y creo que el reclamo del gobernador era decir que la federación, que él hubiera podido solo arreglar la crisis del agua, ¿no? Si no es que la federación se tardó con el tema de las presas. Yo sí les quiero aclarar algo. Las presas, como tal, las administra con agua. Pero el agua, el tubo, lo administra agua y drenaje, ¿no? ¿O quién les cobra a ustedes en su casa, a sus papás o a sus mamás, o a ustedes si es que viven solos, el agua? ¿Con agua o agua y drenaje de Monterrey? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el debate, pues como no hay contrarréplica, pues él dice lo que quiere, pero ya no hay la posibilidad de hacer la contrarréplica. A ver si ya pudieron. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenido, señor gobernador, al Congreso del Estado. Bienvenido, Presidente del Tribunal. Y yo que tenemos cinco minutos, bienvenidos a todos los demás. Evitaré el saludo protocolario. La publicidad oficial dice que Roma no se hizo en un día. Sin embargo, este gobierno lleva ya 365 días. Y el día de hoy, venimos a este Congreso, la representación popular de todas y todos los neoneses. Al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas más importante de este Estado. Esto es el informe de labores del señor gobernador. Y posteriormente la glosa que habrá con todos y cada uno de los secretarios que por aquí estaremos viendo, recibiendo, y saludando. Antes de hablar sobre lo que considero que ha estado bien y que ha estado mal de este gobierno, quisiera hacer una breve reflexión de lo que implica el voto para las y los ciudadanos de Nuevo León y de todo el país. Cuando una persona cruza una boleta, no es un acto mecánico, no es simplemente el producto de una mercadoteca. Lo que está haciendo esa persona es poner en la persona, en este caso el gobernador, el puesto más alto que tiene este Estado. Sus sueños, la seguridad de su familia, la movilidad social, la movilidad personal, la salud. Hoy, señor gobernador, venimos aquí a hablar sobre las promesas cumplidas e incumplidas. Sobre lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal a juicio de la bancada de Moreno. Negar lo bien que estuvo hecha la vacunación transforteriza sería mezquina. Se hizo un trabajo excepcional y se logró vacunar a niñas y niños de Nuevo León. Que hoy lamentablemente se perdió este proceso por la inseguridad, pero hay que reconocer que existen ya otras opciones para vacunar a nuestras niñas y a nuestros niños. También nos parece un acierto la designación de la Secretaria de Salud y el buen trabajo que ha hecho esta dependencia junto con su Consejo Médico. Hay que recordar que el día que nos dijeron, nos vamos a quitar el cubrebocas, más de alguno, sobre todo los que ya tenemos una edad avanzada, nos dio temor, nos sobra esto, pero hoy, a la distancia, tenía razón la Secretaria de Salud y el Consejo Médico. Por lo que se refiere a la incumplido, la principal promesa de campaña, la salida del pacto fiscal. Que si bien es cierto, se ha puesto en la Constitución, realmente es una discusión que se aplaza hasta el 2024. El diablo, el diablo está en los detalles. En nobilidad, es un fracaso rotundo y completo. Quererle explicar a los ciudadanos que se la pasan tres horas para llegar de Apodaca, al centro de la ciudad, que hay un contrato que se incumplió, o quererle repartir el código civil o mercantil para explicarles, simple y sencillamente me parece un aburrido. Si bien es cierto, es una crisis generada, también es cierto que la principal función de la movilidad es la competitividad. Y en eso, reconozco y estoy de acuerdo con los subsidios que se han estado dando empresarios del transporte. Porque en esos empresarios del transporte, hay cerca de 60 mil personas que viven de esta industria. Pero lo más grave y lo más delicado, son las personas que para trasladarse de un lugar a otro, insisto, tienen que esperar hasta tres horas. Y eso es una verdadera tragedia. En cuanto a la seguridad pública, la estadística no miente. Segundo año récord en homicidios al alza. El costo de haber mantenido a un secretario de seguridad pública, que es una gran persona, pero que llegó con un desgaste, nos ha llevado a esta crisis. Y de nueva cuenta, el auxilio federal, las fuerzas armadas, la solicitud de apoyo, se han recibido por parte de la federación dos batallones. Y esta es una crisis que no se va a resolver solo por el gobernador, porque es una crisis que se tiene que resolver en los tres niveles. La federación, el Estado y los municipios. Y en eso, siempre estaremos de lado de darle el respaldo al gobierno del Estado en temas de seguridad. Aunque también hay que reconocer que en este Congreso, se lastimó el alma y la vida interna de los elementos de seguridad pública al votarse una reforma regresiva que nos hizo Ciudadanos de Segunda. Y les dijimos a los policías que no importaban sus derechos básicos laborales. El medio ambiente se le dio un cheque en blanco al gobierno del Estado. Votamos todos el presupuesto, los impuestos verdes. Y es fecha de que hoy no sabemos si este mecanismo fue una herramienta recaudatoria o evidentemente fue la herramienta que iba a lograr que se mejoraran las condiciones de medio ambiente. En el agua, lamentablemente, en mi opinión, en nuestra bancada se frivolizó este problema. Se mintió una y otra vez hasta que se tuvo que aceptar una realidad y es que se abrió una llave y no había agua. Pero también es de reconocer la visión de Estado de aceptar la ayuda de la federación para juntos encontrar una solución que no es definitiva porque gráficamente lo que estamos haciendo con el cuchillo es solamente meter un popote más en el mismo vaso de agua. No hay fuentes nuevas de agua y es algo que se tiene que discutir en el futuro a largo plazo. Por último, se atrevieron a lo que ni la vieja política se atrevió. A distorsionar la democracia, a robar alcaldes y diputados en un evidentemente nuevo mecanismo de fraude postelectoral y eso sumió al Estado en una crisis de ingobernabilidad. Señor gobernador, sé que la opinión crítica del suscripto de nuestra bancada a veces molesta, pero desde aquí, usted lo sabe y lo saben los integrantes de este Congreso. Cuando nosotros hemos acompañado al gobierno del Estado, a la bancada social en alguna votación, la única divisa que hemos puesto como mesa de negociación es el bienestar de las y los ciudadanos de Nuevo León, no cargos públicos, no presupuestos. Y eso, señor gobernador, es algo que a la distancia se tiene que reconocer. Desde aquí, nuestro compromiso para seguir construyendo un Nuevo León lleno de fortaleza, de transparencia y honestidad. Y desde aquí, mi compromiso personal para trabajar por las y los ciudadanos de Nuevo León, sobre todo en el tema de inseguridad. Porque de todos los que estamos aquí, afuera, hay casi 5 millones de personas que no tienen escoltas, no tienen guardias de seguridad y que tienen miedo y temor. Y eso lo tenemos que trabajar aquí en conjunto con el gobierno del Estado, con el señor gobernador, el presidente del tribunal y las demás autoridades de seguridad. Gracias. Buenos días. Gracias, compañero. Como podrán ver, cuando él contesta, que eso es un truco para los políticos y les va a servir a ustedes si algún día trabajan con políticos. Por lo general, los medios de comunicación preguntan una cosa. Y a veces, cuando eres novato, tiendes a contestar. Te pueden preguntar algo y tú puedes contestar lo que tú quieras. O sea, finalmente te puedes salir por la tangente. Lo que el gobernador me contestó estaba fuera de contexto de lo que yo le pregunté, o lo que yo le dije. Yo le decía, ustedes dijeron que se iban a salir del pacto fiscal. La cosa es que él no ha presentado la iniciativa para salirse del pacto fiscal, que eso puede quedar en 30 días. Lo que hizo fue una reforma constitucional que la patea 3 años, hasta el 2024. Y lo que no dice, es que en el 2024, cuando se instale la mesa, va a haber elección presidencial y va a haber un nuevo presidente, que lo primero que va a decir, espérame, yo voy llegando, el presupuesto es inercial, y si les va bien, la discusión se va al 2025. Resumen, perdónenme con mi expresión, se está haciendo güey. No va a cumplir la promesa de campaña, base de su triunfo electoral. ¿O sea, como político, cree que eso sea conveniente para el Estado, o lejos de ayudarnos a los perjudicarías? Salirse del pacto fiscal es como echarse gasolina y prenderse fuego. Me explico. Pero eso es por eso mismo, él ya no le impulsa. ¿Y por qué es como echarse gasolina y prenderse fuego? Les explico por qué. No está claro cuánto aporta Nuevo León a la federación. Decir que aporta 300 mil millones es algo un tanto genérico, y les voy a platicar. ¿Cuál es la empresa más importante que conocen de Nuevo León? Digan, una de las empresas grandotas de Nuevo León. Ternium. 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 Ternium tiene aquí una planta. Y muy probablemente, no estoy seguro, tiene aquí su domicilio fiscal. Pero Ternium, lo que vende, no todo lo vende en Nuevo León. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que vende en Chiapas, en la Ciudad de México, en Yucatán, en Querétaro, y que incluso exportan. Cuando ustedes van y compran algo y les dan una factura, viene un domicilio fiscal. ¿No? Ese domicilio fiscal te da una dirección. Y aquí es donde empieza la disrupción de cuánto genera el Estado o no. Porque se dice, ah, Ternium generó mil quinientos millones de impuestos sobre la renta. Una cosa es que se pague en Nuevo León, porque ese es el domicilio fiscal. Y otra cosa es que se haya vendido en Nuevo León. Porque realmente ese producto se está entregando en otro Estado del país. Y eso es un estudio serio que no se ha hecho. ¿Si Nuevo León le aporta a la Federación? Sí, sin duda. ¿Nuevo León merece un mejor trato? Sí, sin duda. Pero lo otro es incendiario. Vámonos a Cemex. Mismo caso. Vámonos a FEMSA. Mismo caso. Vámonos a Alfa. Mismo caso. Y esa es una discusión que no está. La discusión tendría que ser sobre la generación del Producto Interno Bruto. Que se haga una mecánica sobre el Producto Interno Bruto para poder determinar cuánto aportas. Por eso es incendiario. Sin embargo, él lo propuso. Y evidentemente, pues yo como político le digo, ¿usted lo propuso o no? ¿Cuándo lo van a poner? Y se sale por la tangencia. Respecto al tema de los regimientos que hablaba de seguridad, como por ahí ustedes ver, yo dije que la seguridad era producto de los tres niveles de gobierno. Ejecutivo, perdón, estatal, federal y municipal. Porque es la verdad. Él habla de que los generales no le han puesto un... ¿Qué era un regimiento o algo así? Dijo un... Cuartel. Un cuartel. Un cuartel. Pues yo nunca había escuchado ese pretexto. Yo no lo había escuchado él señalarlo. Fue ahí lo dijo al Congreso. ¿No? Bueno, pues si es así que se prepara un punto de acuerdo y se le pide la información a la Sedena. El asunto es ese. Es que no hubo un debate. ¿Cuál era la otra duda? Eh, no. Bueno, otra pregunta de lo mismo. Sí. Y el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dice, ¿todo sigue igual o peor? ¿Usted está por lo que...? Mira, ahorita decía alguien, oye, en un año puede resolver cosas. También hay que mantener cierta cuanimidad y responsabilidad sobre las cosas que uno dice. ¿No? Yo sí creo que en algunos rubros estamos peor. En otros rubros estamos igual. Y en otros rubros se ha mejorado. Por eso hice esta valoración de lo que dije el día de hoy. ¿No? También hay que decir algo. Muchas de las razones por las que estamos peor es por culpa del gobernador, cuando era oposición. Él detuvo los incrementos de las tarifas del metro. Y cuando llegó, ¿qué fue lo que hizo? Aumentó el metro. Él detuvo el incremento de las tarifas de los camiones. O los subsidios que se pretendieron dar. Y cuando llegó, ¿qué hizo? Dio subsidios. Él se jactó públicamente y lo celebraba de haber detenido el acueducto Monterrey Cés, que nos iba a dar agua. Y cuando llegó, le tocó la crisis. Y si ustedes creen en el cármaco, lo están presidiendo en las crisis que muchas veces se lo originó. Pero también hay que sopesar el discurso, el debate de la realidad. Ahora, ¿yo en qué creo que ha mejorado este gobierno? En comparación con el del Jaime y de los otros gobiernos. Primero, si veo un esfuerzo a este momento, por la transparencia. Si tiene escándalos de corrupción, probablemente son menores. Todavía no es un asunto grave. Ahora, si veo un gobernador que hay que reconocerle que no entiendes. Está trabajando. Aunque sean puros anuncios médicos, pero anda trabajando, anda en todos lados. Es un dínamo. Y eso se le reconoce. Aunque trabajar mucho no es ser eficiente. Le explico. Al anterior gobernador no sabías dónde estaba. Yo fui parte del gabinete. A veces no lo encuentro. Entonces, ¿qué creo que le ha dado ese input? ¿Ha puesto visibilizado problemas como los del día? De manera inadecuada, con algunos casos, pero los ha puesto en contexto. ¿Dónde está peor? Pues el transporte. El transporte sigue igual. No cambió nada el transporte. Los que se tardaban tres horas con el bronco, se siguen tardando tres horas con él. Esa es la realidad. ¿No? Esperemos que lo mejoren. ¿Qué es lo que está peor? La seguridad. La seguridad está peor. Ayer andaba yo hace dos días en Barrio del Sol, en Monterrey. Y mientras andábamos caminando, una persona se estaba robando una portería instalada en un parque porque quería el fierro para el kilo, cabrón. ¿No? Y no había policías. Entonces, en eso es donde mi opinión está peor. Y algunos otros rumos. ¿Alguna duda? ¿Usted como político... Háblame de tú. Somos de la misma edad, güey. La risita es lo que chinga, eh. ¿No acuerdo? ¿En qué posición crees tú que está el gobernador? ¿O qué posición mantuvo el cuestionamiento que usted le hizo a favor y en contra de su trabajo? Mira, es difícil mantener un sentido objetivo sobre la crítica. Yo, sí, yo no voté por él. Pero finalmente la gente en Nuevo León lo eligió a él. Nos guste o no nos guste, hay que cargar con él y ayudarle en lo que se pueda para colaborar. Pero parte fundamental para ayudar a un gobernante es la crítica, es la oposición. Y les voy a explicar por qué. Porque llega el gobernador a trabajar. Cualquier gobernador no tiene nada que ver con su edad, yo he estado, fui jefe del gabinete de un gobierno del Estado y estuve en la unidad de gobierno en la Secretaría de Gobernación, donde llegaban todos los problemas del país. Muertos, robos, bloqueos carreteros, era, perdónenme la expresión, el sanitario del país. Todos los problemas llegaban ahí. Entonces cuando llega un gobernante, por lo general se rodea de personas afines a su proyecto. Y muchos de ellos pierden la perspectiva de la realidad. Yo acabo de hacer una mención de la cual me siento muy orgulloso. Porque no es un invento. Cuando yo dije hoy en el Congreso que las personas se tardan tres horas en llegar a su casa. Lo dije porque me he sentado a platicar con la gente. Tengo un camión y a veces yo lo subo y platico con ellos. Y ellos me platican lo que se tarda en llegar de un lugar a otro. Ese contacto con la gente a veces se pierde. Porque al gobernante lo envuelve una burbuja que te va diciendo que todo está bien. Les voy a contar una anécdota. Yo no quería ser vocero del gobierno de Jaime Rodríguez. Yo era el jefe de gabinete y representante del gobierno de Nebulo de Raya. Y yo me encargué de la negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque conozco a Andrés Manuel de su primera campaña. Yo no quería ser vocero. Cuando me pide él que sea vocero, yo me negué. No quiero ser vocero, no quiero ser vocero. Porque había cosas del gobierno que no me gustaban. Y yo no había podido generar un cambio. Total, le digo, vamos a ser vocero. Bueno, voy a ser vocero con una condición. Te vas a subir conmigo a los camiones. Vamos a ir tú y yo a un camión a que escuches a la gente. Que no le van a mentar la madre, pero sí le van a decir, bronco, no la chingues, tres horas para llegar de un lugar a otro. Te vas a subir conmigo al metro. Para que escuches a la gente. Pero sobre todo, los que viven allá por el poniente, las filas que se hacen son impresionantes para subirse al metro. ¿No? ¿Por qué se lo diga? Entonces, esa experiencia, fuimos, pues él se quedó asustado. Porque no se da cuenta de la burbuja. Por eso es importante que yo, y se lo decía, una oposición que te señale lo que está mal. Ya el gobernante tendrá que decidir o no. Yo no vengo aquí a dogmatizarlos, ni a decirles que Morena es mejor. Esto es una universidad, venimos a hablar. Pero algo, les voy a platicar una anécdota del presidente. Cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación, me marcó por teléfono y me dijo, te vas ahorita a Chiapas. No. Pero no le digas a nadie. ¡Tamare! Pues cómo no le voy a decir a mi jefe, voy a Chiapas. Yo no entendía. Y en mi contexto político grillesco, ah, pues es que no quiere que sepa mi hijo. No. Sí, pues sí, no le entendí. Nos mandan a Chiapas, llegamos. Todavía no aterrizaba yo en Chiapas, el presidente había estado en Chiapas. Y había habido un enfrentamiento entre dos ejidos y había gente macheteada. Y bueno, ahí entendía qué se refería a no le digas a nadie que yo te mandé. Porque en cuanto bajé, la prensa me empezó a preguntar, oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? No, bueno, yo venía a otra cosa, etcétera. Porque lo que nos podíamos hacer era generar condiciones de gubernabilidad. ¿Qué aprendí de ahí? El contacto con la gente. El presidente, por eso, cada vez que viene a Nuevo León, a donde vaya, no habla con los políticos, vino a hablar del cuchillo y nos peló. Éramos 60 personas y a lo más que llegamos fue, adiós, adiós, adiós. Me salí del evento, nos salimos todos del evento y pensamos que ya se había ido el presidente. El presidente se fue a una oficina de la Sedena. Y después salió y se aventó casi 40 minutos. Lo que duró el evento, atendiendo a la gente. Él no ha perdido el pulso de lo que está pasando en el país. Cuando salía de gira, yo a los lunes los aborrecía. Porque los lunes llegaba el presidente y nos mandaba a la Dirección de Atención Ciudadana de Presidencia todas las cartas y cosas que recibe el presidente. Pero el problema no es que te lo mandaran. El problema es que había un método de trabajo. Tú tenías que estar informando cada semana avance de los temas. Temas tan complejos como 300 ejidatarios quejándose por un robo de una tierra. O temas tan sencillos como una persona, y lo digo sencillo, no para ella, sino una persona que había sido despedida injustificadamente de un impuesto de gobierno. Pero le tenías que dar seguimiento. Por eso muchas personas aprecian al presidente, aunque no nos aprecien a los funcionarios públicos de él, porque ese contacto se pierde. Eso es lo que no se puede perder. Si yo fuera gobernador de Nuevo León, si yo hubiera sido Samuel García, yo lo que hubiera hecho es un gobierno de coalición. Hubiera dado al PRI, al PAN, a Morena, a su partido, espacios en el gabinete, y haría una gran negociación por encima de la mesa, porque él no tenía el Congreso. Lo que él hizo fue hacer acuerdos por debajo de la mesa, y luego se queja de esos acuerdos, diciendo que le pidieron dinero. Cuando él mismo se sentó y lo acordó. Ese me parece que es donde se empezó a polarizar. ¿Usted, aparte de eso, ¿qué cree que le haga falta al gobernador para poder darle una respuesta directa a los colombianos de Nuevo León? Le está quedando mal el gabinete. Pues el gobernador no va a comprar los camiones. Él tiene un técnico que le dice los mejores camiones están aquí, el mejor precio está aquí. Ni modo que vaya a la China a comprarlos. No. ¿Qué le falta al gobernador? Tomar decisiones. Si no te funcionó alguien, pues darle las gracias. ¿No? Ese es el problema. El metro. Está bien. Hacer un metro tiene su tardanza y todo, pero es necesario que salga y diga tres líneas del metro cuando no han pesado ni un centímetro de construcción. Mejor que diga. Hay un proyecto que va a iniciar por tres líneas. Vender algo que todavía no está es parte de un error en la comunicación política. ¿Por qué piensas que al ciudadano se le olvida todo o lo quieres tratar como niño o como niña diciéndole, perdón, les voy a decir una mala noticia, que Santa Claus no existe? ¿Me explico? Lo lamento, lo lamento. Pero finalmente trata de eso. Entonces es un poco de eso. A diferencia del gobierno de Jaime, que él dijo cuando le habló, yo no soy Santa Claus, ¿crees que realmente lejos de que haya sido así como que se le den suyo los ánimos, nos estaba hablando de una realidad? Es que era un asunto completamente diferente. Con Jaime el gobierno estaba quebrado. Hoy Samuel García tiene nada más en este presupuesto 20 mil millones de pesos más para gastarlo como quiera. Cuando Jaime llegó, nadie se acuerda del estado de las finanzas públicas. Para empezar, Jaime tenía un presupuesto inicial de 70 mil millones. Samuel tiene hoy 117 mil. Y va a tener 130 mil. Jaime tenía 70 mil. Un poco menos o casi la mitad. Con esos 70 mil tenías que pagar 63 mil millones de salarios, de policías, maestros, etc. Y la deuda. Y te quedaban 7 mil millones para hacer obras. O obritas. Entonces era muy compleja la naturaleza del gobierno. Hoy el gobernador es un hombre afortunado porque hubo un censo económico que determinó que Nuevo León había crecido donde yo trabajé. Porque nosotros estuvimos en la mesa de negociación con el Inegi para que el censo fuera lo más realista posible porque era evidente que Nuevo León había crecido y teníamos dinero como de hace 10 años atrás. A él ya le toca esa derrama. El problema es, y lo que me preocupa a mí, es que yo estoy de acuerdo que en un año no puedes acabar un metro, pero lo puedes iniciar. Estoy de acuerdo que en un año no puedes acabar la carretera interserrana, pero la puedes iniciar. Estoy de acuerdo que en un año no puedes acabar la carretera de la Gruya Colombia, pero la puedes iniciar. Estoy de acuerdo que en un año no puedes acabar el tren a San Antonio que él dijo. Yo no sé por qué chingos queremos un tren a San Antonio, pero lo puedes iniciar. En un año no puedes acabar un tren ligero que venga de García al aeropuerto, pero lo puedes iniciar. Y de todo lo que les digo, no he iniciado nada. Y hay dinero. Y del estadio mejor ni hablemos, porque el estadio es inversión privada. Ese es otro tema, pero ese es el asunto. Sí, pues de ese mejor ni hablemos, pero eso es lo que sucede un poco con el gobierno. ¿Alguna otra pregunta? El otro día vino la diputada Sandra Pámanez. No, vámonos. No me dijiste eso. Ya me voy. Gracias. No, no es cierto. Es broma, es broma. Recuérdate. Y ella... ¿Va una? Ah, Lalo Leal. Me deben una lana los dos, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué mentiras les dijo Sandra? No, no es cierto. Y ella dijo que cuando llegó Samuel era yo quiero hacer las cosas como yo quiera y que ahora era un poco más receptivo. Y en calificación de número ella le puso un ocho. Yo quiero saber si está de acuerdo o... Pues es que yo no puedo calificar. Yo no soy cercano al gobernador. Tengo una relación de respeto. Tengo que decirlo, ahí se lo dije. O sea, yo cuando he votado cosas para el gobierno yo no le he pedido dinero, cosas prebendas, nada, espacios, nada. Y también tengo que reconocer que el gobernador a mí jamás me ha intentado este, coaccionar eso. O sea, lo que es... Hay una relación de respeto, pero yo no conozco... No lo conozco a él trabajando. Sandra tiene una opinión mayor de cómo trabaja él. Por eso hace esa manifestación. Lo que yo sí te puedo decir que veo yo del gobernador y que creo que sí ha cambiado es que frivolizó el cargo. Le faltó el respeto a la investidura. Nos quiso hacer un show a través de redes sociales que han hecho un nuevo león. Donde un día andaba en un avión bombardeando las nubes, otro día andaba de plomero arreglando fugas, otro día andaba de Dora la Explodadora buscando... ¡Es una verdad! Dora la Explodadora en el bosque encontrando ríos y eso le pasó facturas. Eso le costó. Hoy lo veo más moderado. Pues no. Hoy lo veo más moderado. Creo que él manejó una comunicación efectiva para ganar una elección, pero que no tiene la misma comunicación efectiva para gobernar. Les platico una historia. Cadereyta, Barrio del Sol, por la Florida, en Contri. Yo voy y le pregunto. Vean mis redes sociales. Ahí están las entrevistas. Les pregunto a las personas. Veanlo. No se los estoy contando. Oiga, ¿qué opinión tiene del presidente? Pues si está bien, no está mal, etc. ¿Qué opinión tiene el gobernador? Me reservo. No quiero saber si trae un desgaste su figura. Ya. El alcalde de Monterrey, Colosio, que en mi opinión no ha gobernado bien, aunque es un buen amigo. La gente habla bien de él, ¿eh? Ojo, me sorprendió, se los digo tal cual, la neta. ¿No? Ahí anduve en cadereita y hablaban pestes del alcalde, pestes del gobernador y hablaban bien del diputado de MC. Lo digo con toda transparencia. Pues va a estar en mis redes sociales para que mejor se los adelanto. O sea, de llamar la atención. Entonces yo creo que el problema fue que le faltó el respeto a la investidura, pero sobre todo nos faltó el respeto a todos nosotros. Nos quisieron engañar diciendo, cuando te decían, no, es que si hay agua, y tú abres la llave, pues si no hay agua, no hay agua, cabrón. O no hay agua porque se fue la luz, o no hay agua porque le dio hepatitis al que le mueve, o no hay agua, o sea, no hay agua, y di la realidad. Frivolizó una crisis. Nunca habíamos tenido una crisis viendo ciudadanos peleándose por agua en la calle. Eso fue penoso para nosotros. Bañándose en la calle. Bañándose en la calle. Yo te he comentado que el de la gente se da ahorita y se da el ritmo de que el de la gente no va a volver a ver un visti, pero no, porque no había llovido, ¿no? Que ese es otro tema. Por ejemplo, él dice que la crisis ya se acabó y que va a haber agua para los siguientes 10 años. Yo no tengo esa seguridad. Yo quise decirlo de todo usted, pero usted, pues veo que es una persona muy preparada, que habla con argumentos y admiro mucho por la trayectoria que nos ha compartido hoy. Quisiera saber cuáles son sus hábitos como persona que me han llevado a desarrollarse en su ámbito laboral y sobre todo alcanzar sus metas y proyectos. Todos los días me levanto a las 4 o hago 2 horas de yoga. No, no es cierto. No, no es cierto. Por eso soy delgado. No, igual delgado. Fíjate que más que hábitos les puedo platicar. La vida te paga tu buena conducta. ¿A qué me refiero con tu buena conducta? No estoy hablando de hacer el bien. Eso ya es una parte del alimento del alma. Pero si tú eres disciplinado y estás en el trabajo correcto, haciendo lo correcto, tarde que temprano el premio llega a ti. Les voy a platicar una anécdota. Cuando yo tenía 19, 20 años, dije yo saliendo de la universidad que quería mis metas. Yo salía a los 22 años de la Facultad de Derecho. Yo tenía 3 metas en mi vida y se lo platicaba a mi esposa. En ese momento se lo dije. Quiero trabajar en una empresa transnacional. Quiero trabajar en el gobierno y quiero ser diputado federal. Pues a los 23 te puedes poner las metas que quieras, ¿no? Qué bueno que no dije que quería ser luchador, cabrón, porque motorero y me hubieran matado. Trabajé en una empresa transnacional saliendo de la escuela. A los 6 meses me contrataron. Trabajé en Cementos Mexicanos, en CEMES. Estuve ahí 5 años. Una experiencia maravillosa. De ahí salgo y me voy a trabajar a la Procuraduría General de la República como director de Inteligencia y Política Criminal. Un área impresionante. Conocí cómo se maneja el secuestro, los delitos electorales. Impresionante. Estuve ahí. Y luego me fui a la práctica privada, puse una consultoría, puse un despacho y me olvidé. Me olvidé por completo de las diputaciones. Jamás pensé. Un día me invitaron a ser senador y pues me iba a registrar y me dijeron que no. La diputación llegó por mi trabajo profesional. Como abogado me contraté el PRD para una demanda. Ganó la demanda. Era una demanda de mucho dinero. Y si no ya no te podemos pagar. Hazlo, probó o no. No probó no significa gratis. Y a los seis meses me dicen no te gustaría ser diputado federal. Yo soy doblemente odiado porque soy diputado pluri y hoy sigo siendo diputado pluri. Nunca he hecho campaña. Huevón y me hacen cosquillas como dicen. pero bueno, ¿no? Pero finalmente me tocó eso. Entonces yo lo que sí te puedo decir es en la actividad que esté es vital dos cosas. Disfrutar tu trabajo. Yo disfruto mi trabajo. Me vieron hablando hoy ahí. Yo lo disfruto. Disfruto estar ahí. Pero también disfruté ser abogado postulante. También disfruté estar en la iniciativa privada. Cuando un trabajo ya no te llene, te aburre, es el momento de empezar a buscar para otro lado. También hay otras razones para yo no estar ahí. Y la otra es que sí te tienes que estar preparando y actualizando. Pero eso no significa y se va a enojar aquí compadre, necesariamente que te la pases en las aulas. ¿No? Se los digo, sí, ojo, ahorita sí. Ahorita sí, espérense, no, no, no. Yo me refiero, una vez que te graduas y tienes que estar preparando, documentense, lean un libro, cualquier clase de libro, cualquier clase de novela, surgen ideas. Yo les voy a decir, alguien que ha marcado mi vida política, es Ronald Reagan. Ni lo conocí y nunca leí un libro de él. Ronald Reagan era un actor. Pero un día me encontré en una entrevista de él y decía Ronald Reagan, yo fui un gran presidente porque cuando tomaba decisiones como actor pensaba qué decisión tomaría el mejor presidente del mundo que yo encarnaría como actor. Y todas mis decisiones fueron de esa lógica. A mí me sirvió mucho esa experiencia porque cada vez que yo tomo una decisión de carácter político pienso qué haría el mejor diputado o el mejor político en su momento. Y un consejo que me dé alguien una vez, cuando tú estés frente a una cámara, cuando estés en una entrevista, cuando estés frente a una audiencia, no le hables al público, no le digas al público lo que quieres saber. háblale a tus hijos, di las cosas de las cuales crees que tus hijos se sentirían orgullosos. Y eso a mí me ha servido mucho, eso me lo dijo Deodoro Carrasco, fue un gobernador de Oaxaca. Esas dos cosas me han servido mucho para mi trabajo. Entonces, yo lo que hago cuando trato de posicionar es eso. Luego viene ya el contacto con la gente. Pero lo que les dices es prepárense, pero no necesariamente es la preparación de estar en una aula. Es lean, documentense, si les gusta algo, búsquenlo. Hoy las herramientas de redes sociales son maravillosas. Tú te metes en YouTube y puedes tomar ideas de otras cosas. Nosotros tenemos un programa de televisión que tenemos 10 millones al mes. Todas mis redes sociales de manera orgánica tienen 10 millones de alcance. Orgánico. También pautamos. Sobre todo en YouTube porque apenas vamos desarrollando ese espacio. Pero 10 millones de alcance es un mundo. Si yo monetizara mis videos, tal vez anduviéramos ganando 14, 15 mil dólares. No puedo porque soy político y gano 40 mil pesos. Bonito negocio. Pero bueno, pero lo haría. Pero eso surgió en un accidente. Un día en un programa que teníamos que era súper aburrido. Hablábamos de las cosas del gobierno. Me empecé a pelear con mi co-conductor. Oye, cuando acabó el programa, oye, ¿qué hicieron? Porque el rating se disparó. Y las redes sociales no mienten, el rating está ahí y te lo dan inmediato. No es como las televisiones que te dicen que... Entonces, pero para eso llevábamos dos años con un programa que sacábamos clips y eso nos sirvió. Entonces, yo qué les sugeriría es prepárense, documentense, aprendan un poco de cultura general. Siempre es importante saber de otras cosas. Por eso lean un libro el que quieran, de novelas, eróticos si quieren, pero vienen cosas. Sí, claro, porno como mi compadre que vieron su página y vieron todo lo que te digan. Pero véanlo porque eso te da cultura general y te aprende que hay otras cosas, otras palabras, otras cosas. ¿Tú bueno, otra pregunta, jóvenes? Adelante. Yo quisiera saber cuál es su mayor aspiración en su vida política. Bueno, por lo pronto sobrevivir, a ver si no se me ocurre el gobernador por lo que le dije hoy me mandan marear el fin de semana. Mi sueño, mi sueño no es ser gobernador. Mi sueño es ser senador. Siempre he querido ser senador. No sé si lo vaya a conseguir, no sé si vaya a participar, pero para mí el Senado, en mi óptica personal, yo soy muy buen legislador y lo digo sin falsa humildad. O sea, sé imponer, sé debatir, sé qué temas son. Yo llego al Congreso medio hora antes, sé lo que se va a votar, esto sí, esto no, vámonos, ya tengo esa experiencia. Pero siempre he pensado que el Senado es el espacio de la sabiduría, donde están los 128 hombres y mujeres en teoría, no es así, pero en teoría más ilustres, es el espacio de la serenidad, porque originalmente era la Cámara Revisora de lo que decía la Cámara de Diputados, en la Cámara éramos 500, es más circo, más el Senado siempre es el espacio de la ofensión. A mí me gustaría ser senador, no sé si lo vaya a lograr o no, no todos los sueños se cumplen, pero lo importante es luchar por él. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Por lo de la qué? ¿Por lo de la qué? ¿Sí? ¿Usted considera que yo creo? Sí, bueno, me pregunta, por si no se escuchó, me pregunta el compañero que se dice que Tatiana probablemente renunció por la militarización y por la y por la reforma electoral. Mira, vamos por partes, pues obviamente yo no te podía decir por qué renunció, no tengo esta idea, no he hablado con ella, yo la aprecio mucho a Tatiana, me parece que Nuevo León perdió un baluarte importante a nivel federal, sobre todo por su relación con la iniciativa privada y el gobierno federal. En algo sí tienes razón, yo conozco el tema de la militarización de ella, hace, cuando yo era diputado federal se votó una ley igual que esta de polémica, que era la ley de seguridad interior. Yo fui el único diputado de la bancada del PRD que votó a favor de esa ley. Y antes de que aquí mi compadre diga que me dieron algo y la chingada, sí, 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 explico, les explico por qué. Yo atendí a víctimas de secuestro, robo y extorsión en una asociación civil que se llama SIC, Centro de Integración Ciudadana. Si alguien tiene Twitter, la cuenta se llama CICMTY, creo que tiene 200 mil seguidores o 200 mil seguidores. Yo fundé esa organización junto con otras tres personas y nosotros no negociábamos secuestros, atendíamos a los familiares del secuestrado, lo acompañábamos, lo llevábamos con la autoridad. Ahí conocí, ponía a conocer a Adrián de la Garza, pero ahí interactué con Adrián de la Garza, en aquel tiempo procurador. Y me tocó ver que sólo las fuerzas armadas tenían la capacidad de reacción para enfrentar a la delincuencia humanizada. Cuando yo estoy en el Congreso y te dicen vamos a quitar a los militares que ya no están en las calles, dije, pero a mí mi estado ¿cómo? entonces yo voté a favor por eso. En esa época Tatiana me busca y se sienta conmigo y se aventó como una hora y media explicándome el por qué tenía yo que votar en contra de la ley de seguridad interior. Ella sí tenía en la parte doctrinal una idea completamente diferente a la misma. ¿no? Ahí la conocí y yo le dije pues mira te agradezco mucho lo que tú me estás diciendo me parece muy valioso pero no voy a cambiar mi voto voy a votar a favor de las fuerzas armadas. Cuando voto a favor de las fuerzas armadas pues yo en mi ingenuidad yo no sabía lo que iba a pasar se me vino encima medio mundo en las redes sociales. Mi hija estaba en un curso de verano fuera de México y me dice papá me dijeron me dijo mi maestro de la escuela que eres un traidor a la patria ¿por qué? Porque le diste un ejército a Peña Nieto pues yo había visto la constitución que ya tenía un ejército es el comandante supremo arriba del comandante supremo solamente Dios nuestro señor cabrón pues ya que más queda ¿no? Pero Tatiana tuvo un gesto conmigo valiosísimo y yo se lo agradezco y que siempre voy a estar agradecido conmigo mientras me estaban troleando en redes sociales y me decían vendido corrupto apoyando dictadores todo lo que dice este cabrón que lo dice muy bien que se decía bien Tatiana tuiteó y dijo yo hablé con Waldo hace cuatro meses fue el único diputado de Nuevo León que me dio la cara y que me dijo que iba a votar a favor de la ley de seguridad interior difiero de lo que hizo pero le valoro la honestidad con la que me habló entonces yo lo único que te puedo decir es si hay una mujer honesta no sé qué haya pasado yo no creo sinceramente por el contexto de su carta y lo que la conozco que haya habido algún problema porque la carta habla de que esta semana estuvo tres veces en la mañanera y ya no aguanto más habla de un cansancio yo estaba en gobernación me paraba todos los días a las cuatro de la mañana para cuidar el zócalo con mi equipo de monitores y los agentes de ese go porque la gente va a protestar tenía hora de entrada pero a veces era la una de la mañana y seguí en las oficinas de gobernación yo después de comer tú estuviste ahí tenía un sofá y una cama donde me acostaba en mis propias oficinas para dormir en mi ingeniedad cuando llegué dije ¿y esta cama para qué la tendrían estos güeyes? pues después supe ¿pa qué, cabrón? entonces es un trabajo muy extenuante que a veces no se ve creo que va más por ese lado pero pues solamente allá te pudiera contestar tengo una pregunta sobre la renuncia del fiscal el presidente del congreso y el gobernador nos dicen que entienden que es por respeto que etcétera etcétera yo quiero saber si usted me puede decir algo que ellos no nos hayan dicho a ver yo lo que ya dije es primero que nada mi respeto para el fiscal creo que hasta antes del asunto de los feminicidios había llevado bastante bien la fiscalía no la había politizado etcétera pero pues es evidente que lo presionaron y hubo un acuerdo político pues se vota la constitución sale el fiscal le dan una notaría yo no voy a venir aquí a insultarlos a faltarles al respeto a decirles que no hubo un acuerdo político y eso es algo lamentable porque entonces para qué tienes un fiscal autónomo si va a estar renunciando por presiones o en su caso si un fiscal tiene que salir que se le destituya mediante el órgano correcto que es el congreso me explico y si realmente vas a renunciar porque ya no quieres estar pues que sea por esa causa pero en mi opinión pues es evidente que hubo un acuerdo político y lo presionaron Gustavo para mí es un gran tipo sigue siendo honorable con todo lo que pasó con el caso lamentable de la mujer de Devan y de la niña esta jovencita que murió y los otros feminicidios que él no hizo la investigación pero eres el responsable de la institución pero en mi opinión es así alguien levantó la mano por acá ¿sí? hablando de lo mismo del fiscal ¿cómo es el proceso? ¿cómo va a ser el proceso para escoger al nuevo fiscal? el próximo lunes se van a votar en el pleno las ternas de unos ciudadanos que van a ser el sistema de acompañamiento para auscultar a los que van a ser los candidatos a los fiscales una vez que este grupo de acompañamiento da una opinión solamente acompaña los diputados toman una determinación sobre los tres o cuatro perfiles más adecuados para elegir fiscal estos suben al pleno el pleno vota por estas ternas se las manda al gobernador y el gobernador puede vetar a uno de estos tres o cuatro candidatos si veta a alguien el resto que queden se regresan y ya se votan a través de cédula por los diputados eso va más o menos el trámite ¿de qué manera se protege usted ante estamos hablando de que cuando usted sube a la tribuna y hace confrontamientos como el que hizo hacia el gobernador puede que se escocule mucho de mafias de cierta forma de inseguridades hacia los políticos también o represalias ¿cómo se protege usted o cómo evade el miedo hacia estas situaciones? a ver si hay un nivel de confrontación en la política pero Nebulión es un estado muy avanzado políticamente cuando dije yo amenaza estaba jugando no hay tal cosa sí evidentemente lo que hay de repente es que te inventan un infundio te pagan una campaña en redes sociales cosas así pero de ahí al agravio físico no lo hay y también hay que decirlo con toda responsabilidad el gobernador se podrá enojar por la crítica no le podrá gustar tal vez de repente se enoje oye a lo mejor yo no sentí que hayan perdido ¿tú estuviste en el congreso? no yo no lo sentí que hayan perdido la cabeza pero a lo mejor viendo ya en la dinámica ahorita su respuesta tal vez a lo mejor medio se sacó de base y dijo algunas cosas que no debía haber dicho no pero en esencia es un buen hombre o sea no es un yo no lo considero que sea una mala persona al contrario incluso me cae bien no explico pero eso no signifique que yo no esté que esté validando todo lo que hace y no es así pero también en general los políticos en Nuevo León no son así ¿no crees que los políticos se levantan y ah hoy voy a perjudicar a alguien? ¿ustedes estuvieran en un estado donde si estuvieran en inseguridad hacia los políticos bueno simplemente por las campañas pasadas que hubo muchos candidatos muchos políticos este que recibieron atentados muchas veces este de muerte eh si usted entonces estuviera a lo mejor en un estado con inseguridad si se frenaría un poquito a expresarse yo creo que no sería político no bueno no lo sé pero yo creo sería muy difícil estar haciendo política en un lugar donde no tengas garantías eso es una ventaja para Nuevo León si Nuevo León tiene tiene una paz social con todo y la inseguridad pero políticamente digamos que tenemos una clase política más avanzada en esa parte bueno tengo una pregunta con a ver este el presidente fiscal es que un candidato podría ser la de la alianza y pues la de la alianza y la de la alianza dijo que quería eliminar la hija política ¿cuáles serían los intereses que tendría dándole al dejar no participar por la fiscalía mira habrá que ver primero si queda Adrián yo a mí me preguntaron Adrián yo lo conocí tratando a víctimas de secuestro tiene todos los merecimientos para hacerlo el que dijo que no quería nada con la vieja política es el gobernador entonces si es Adrián y llega con el gobernador pues el gobernador tendría que vetarlo y se acabó sin embargo yo sí creo que él tiene el perfil adecuado para desempeñar ese puesto ¿cuál es el problema? no es la designación en caso de que hacía Adrián es el manuseo ¿qué necesidad hay de hacer este asunto de hacer renunciar a un fiscal a la constitución a un presupuesto? eso es lo que me parece que no se vale pero vamos a esperar esa ha sido una decisión del gobernador si decidió o no pero como lo he visto pues está bien casado con la vieja política pues nos dan cinco minutos para hablar en el congreso imagínate y él habla como hora y media no, no hablo tanto hasta eso ¿algo más jóvenes? una pregunta más porque aunque lo duden tenemos otra ahora tenemos bueno lo más les quiero comentar como no me quieren preguntar hay un rumor de que ando con Belinda la cantante por favor replíquenlo no es cierto pero replíquenlo ¿algo más? ¿no? bueno pues estoy para servirles amigo muchas gracias todo bien para servirles mi teléfono si quieren tomar nota a ver quién me iba a marcar para que vean que si es mi teléfono es el 8118001357 8118001357 escríbanle por whatsapp 001357 ¿ya fueron al congreso o no? ¿ya los invitaron? no no vayan al congreso y les ayuden y hacemos un debate práctico sobre un tema ahí y votan y a ver quién gana ¿les pareces? hacemos el juicio político contra el gobernador no no es cierto bueno me voy jóvenes gracias por todo ah claro